¡Eso! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¿Qué le pasa a mi Cypher? ¿Qué está haciendo? ¿Una pose de Lord Ryder ahí? ¿Los otros no aparecen? Bien, déjame ver tu ID. ¡Venga huevo mi hijo! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Boom! Vamos a cambiar la cámara. Justamente por esto. ¡Mmm! Estas comida federales son timidables como mierda. ¡Sin protestas! ¡Sin protestas! ¡Eso loco! ¡Rompan todo! ¡Rompan todo! ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Oh! ¡La puerta no abre! ¿Qué es eso? ¡Un pedo verde! ¡Oh man! ¡Come on! ¡Me voy! ¡Me voy por...! ¡No! ¡No puedo verme a ningún lado! ¡Ya dame el! ¡Salía un pedo verde ahí! ¡Oh! ¡Está lleno de botones! ¿Por dónde vamos a salir acá? ¡Porque está lleno! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Safe mi hijo! ¡Safe! ¡Qué hijo de una gran! ¡Pero mirá lo que hace el tarado! ¡Bueno amigo! ¡Ah! ¡Estos me van a matar ya! ¡Movete hija de...! ¿Dónde esta rampa acá eh? ¡Yijuu! ¡Yup! ¡Sí, sí! ¡Perdón! ¡Me acabo de acordar que hay una bomba ahí adentro! ¡Qué pelo! ¡Escuchen la bocina! ¡Si pueden! ¡Ok! ¡No problemas! ¡Aguas rocas! ¡Esperando que el tipo no se ahogue! ¡Que no se traiga algún pescado ahí!